Maestro Maestro Tópame ya Con el fuego divino En tu Espíritu Santo Oh Castella Pido el Señor Y a mi lado él está Y si aquel te toca de gozo inefable También llorarás Y si aquel te toca de gozo inefable También llorarás ¡Ay, aleluya! ¡Ay, aleluya! Maestro Tópame ya Con el fuego divino En tu Espíritu Santo Oh Castella Pido el Señor Y a mi lado él está Y si aquel te toca de gozo inefable También llorarás Y si aquel te toca de gozo inefable También llorarás Y si aquel te toca de gozo inefable 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 Y si aquel te toca de gozo inefable